Pastéis de nata con frambuesas. Empezaremos infusionando la nata y la mitad de la leche. La ponemos en una cazuela con ralladura de limón y la canela. Llevamos a ebullición y quitamos del fuego con cuidadito, que no se nos salga del recipiente. Separamos las claras de las yemas de huevo y ponemos estas últimas con el resto de la leche. Agregamos la maicena, el azúcar y varillamos para que quede bien integrado, sin grumos. Vertemos la infusión a través de un colador sobre el batido de huevos. Lo ponemos de nuevo a fuego bajo y no paramos de remover para que no se nos pegue a la olla. Así estaremos hasta que vaya espesando la crema pastelera y se nos ponga el brazo como a Rafa Nadal. Mientras se templa un poco, vamos con el hojaldre. Extendemos la placa de hojaldre sobre la mesa y le ponemos encima la canela molida. Enrollamos para hacer un rulo que iremos cortando en rodajas de unos 2 centímetros aproximadamente. Chafamos estos rulos con la palma de la mano para dejarlos fino. Pondremos cada rulo en un molde de silicona, previamente mantequillado para que no se nos pegue. Ponemos en cada base un par de frambuesas, aunque para los portugueses que nos estén viendo esto sea una profanación. Como esta es nuestra versión, nos permitimos el sacrilegio. Rellenamos cada molde con la crema pastelera y los metemos al horno a unos 250 grados para que se cocine el hojaldre y la crema se dore. Los presentamos con un poco más de azúcar glas. Venga, por si os parecía poco dulce el postre. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!